Arriba las manitos, arriba las manitos, arriba las manitos, arriba, arriba La flores te cuenta por papel con tal verdura ¡Feliz cumpleaños, Javier de los Lores! Señorita de espera, como te guardias necesitas ¡Arriba las manitos, arriba las flores! Y yo me encuentro y ya perdí Con el corazón feliz De una conservación de folclor Bruto Huaita Y de Tortera A de Flores Dale un beso, dale un beso, dale un beso, dale un beso Vamos a esa pachacara, palpas Y vea tu amor, tu cariño Los herreros, mails y asentos Otero, Everson y Luz Mari, Mami, Montanillo, Otero, Paisi Señorita, también Arriba de las botellas, arriba de las botellas Arriba de las botellas, arriba de las botellas Yo me encuentro y ya perdí Con el corazón feliz ¿Dónde están los acachinos? ¡Los acachinos! El gallo con tanta pluma El hombre con suerte no tiene Matiando el otro escuete Otra vez, otra vez, otra vez Javier Dolores El gallo con tanta pluma El hombre con suerte no tiene El hombre con suerte no tiene Matiando el otro escuete Ahora Arriba de las botellas, arriba de las botellas, arriba de las botellas Eso, 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 eso Una muñecita, otra muñecita Una muñecita, otra muñecita Así, así, así Unidia, 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 unidia Salabargo, suari Juanmei, cachitarro ¿Dónde se va a cachitarro? Ale Flores Hernán Patari Sonia Mamari Bruto Huayna Diciel Mato, Henry Médico La Unión 2 de Mayo Huari El saco largo Jalín San Marco Jalín Bernabé Bachandara y de Morterra Una maldecida, otra maldecida Para el señor Amalazgo y la charapa Buenas palacios A mi cielo Cuida, cuida lo que ha sido palacios Cátame con cariño Centro Cintura 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 Y hasta Hay a mucho Una muñecita Otra muñecita Una muñecita Otra muñecita Manos Arriba Y la mano Arriba Y la mano Arriba Para que te habré querido Para que te habré amado Sin saber A los flores Y de Ortega Para que te habré querido Para que te habré amado Y de Ortega 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 Para que te habré querido Para que te habré querido Y de Ortega La nueva constelación Y de Ortega Y de Ortega Y de Ortega Tengo otra chiquilla Y de Ortega Y de Ortega Y de Ortega Casi pierde Casi pierde la vida Ahora eres de Pachangara Y ve por qué estás llorando Ahora eres de Pachangara Y punto ¿Por qué te enamoras De cosas ajenas? A los flores Y de Ortega Así es el amor Así es el amor Salud compadre Vamos a la mar Ya no quiero tu cariño Vete, vete de mi lado Como dice, como dice, como dice, como dice, como dice Ya no quiero tu cariño Eso, eso, eso Déjame vivir tranquilo, conforme me adoro a ti Vamos a un like, vamos a un like, tú sabes Déjame vivir tranquilo, conforme me adoro a ti Muevelo, muuevelo Ya no te quiero Eso ya no es tuyo, eso es un like Ya no te amo Ya no te quiero Ya fuiste, ya Ya pasaste Ahora tengo un nuevo amor Al fondo hay sitio, señor Al fondo hay sitio Pasa, 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 arranca la moto Amigo Bruno Huayna Con cariño Vámonos a Chaviza, Marcos Valle Sin llorar Michel Mato, ¿por qué estás llorando? Vámonos a Sayán La familia Maiti Acuerda de Sayán, Michel Mato Salud Salud para Cachicarro Mi viejo era mi amigo La familia Palacios Arriba los brazos, arriba los brazos, arriba los brazos Ya no volverás, ya no volverás Ya no volverás, ya no volverás Oye, dale un beso Por qué te saqué, por qué te borré para siempre O te molestas O te molestas O te molestas O te molestas Porque te saqué, por qué te borré para siempre Somos la orquesta de una constelación del volvió Y mañana, mañana me voy a ir Pasado mañana, donde estaré Tu padre, tu madre, tu madre Pero es conmigo y ya no volverás Otra vez, otra vez Y mañana, mañana me voy a ir Y pasado mañana, donde estaré Tu padre, tu madre, tu madre Pero es conmigo y ya no volverás Una baldocina, una baldocina, una baldocina Una baldocina Juan Rivelco Salud, salud, salud La familia Mugruza Super rápido, super rápido Vector Marino Rosa por allá Silvio Ríos Melina Oigan Y Silvio Basón Ríos La super renovación de Cuyunco Super rápido Saludos para la gente de B, B y B Un hecho de producciones Para mi amigo con cariño A la foto Por querer bailar conmigo Por querer gozar conmigo A tu marido te costé A tu marido te costé Por querer bailar conmigo Por querer gozar conmigo A tu marido te costé A tu marido te costé Ahora El periodista Otto Marigalrón Oye Otto Marigalrón Periodista con cariño Julio Bernabé Jerry Medio Comincio el mal De producciones De sangulario Cintura Hey Hey Cintura A la Paukar ¿Por qué está asomando a la Paukar? Por ella Por ella Por ella Por la bandita Por ella Eso Eso sí ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¿Cómo goza? ¿Cómo baila su bebé? Prepárate Para el acontecimiento Más importante del año Que se celebra Por partida doble Este sábado 15 de julio Únete a nosotros Para festejar El cumpleaños Del cantante Más completo del forfor ¿Quién te va? Javier Dolores Javier Dolores Brindan una espectacular Senada A Paukar En el doble Reventonazo bailable Que tendrá lugar En el prestigioso Local Inferiante Pro Una noche Llena de música Y alegría Con los artistas De lujo En cantautor Nacional Regular El rey de la garana Su signo sacramento El flaquito maravilloso El mer de la cruz El máster coche El adiós Dolores Una miradita El príncipe de la jarana Marco Sacramento La nueva sensación Nadia Dolores La voz del sentimiento Otalice Espinosa El carismático Hugo Álvarez El inigualable Pista Flor Chambarino El terror de la vida Para regalos para papá Sorpresas y mucho más Ingreso libre Libre, libre, libre Hasta las ocho de la noche Sábado quince de junio En el local imperial Depló Al costado del mercado Nikachi Ven y celebra con nosotros Una noche inolvidable Llena de folclor Garana Y diversión ¡No fuente! Garantiza Dolores Ponciones